Me recibí de contador público, muy contento de poder llegar a la meta. Pude cruzar toda mi carrera en la Universidad Pública, que es la licenciatura en Turismo. Agradecer esto a la Universidad Pública, que gracias a ella uno puede cumplir su objetivo y seguir creciendo en lo personal y académicamente. Tenemos en la provincia una muy excelente institución. Bienvenidos a esta nueva aventura si quieren sumarse.